El segmento predilecto de los martes con nuestro querido Juan Jiménez Col el día de hoy hablando del perdón de los padres. ¿Por qué nos afecta espiritualmente el récord hacia ellos? ¿Tenemos resentimientos justificados? ¿Cómo nos liberamos? ¿Elegimos a nuestros padres para reencarnar? Todas esas preguntas tienen respuesta y las sabe Juan Jiménez. Gracias, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Es un tema, mucha gente me escribió ayer porque vi como demasiada gente con problemas con los padres, sentimientos encontrados, una lucha entre la gratitud y por qué lo odio, por qué me siento mal. Juzgamos muchas veces a los padres y los padres simplemente dan lo que tienen como herramienta, no es un aprendizaje que no se da ni en las universidades de los colegios, nadie le enseñan a ser padres. Pero siempre hay como unas estructuras, ¿no? Se supone que papá tiene que hacer tales o cuales cosas, la mamá tiene que hacer otras tales y los hijos también van creciendo esperando ese modelo divino, ese diseño perfecto. Pero lo del odio, lo del rencor, el resentimiento hacia esas figuras que por poquito que nos den pues nos dieron la vida, muchas veces aún nos den la vida. Hay personas que pueden ser muy negativas para las almas, para los espíritus que le hacen daño a sus hijos, que los violentan, que los maltratan, su excusa de la educación que le quieren dar. Muchas veces los discriminan, el primer lugar de discriminación muchas veces puede ser el hogar, la familia. Y se puede ir acumulando desde el vientre materno inclusive ese sentimiento de abandono, de rechazo o de odio. En el sentido de una madre, por ejemplo, que esté pensando en abortar, que esté recibiendo rechazo y el padre esté influenciando eso. El feto, el espíritu, ese almita que viene en camino está desde el vientre ya sintiendo que no es bienvenido, que no es aceptado, que no es amado. Y desde allí puede comenzar ese sentimiento de abandono y ese resentimiento una vez nace. Puede ser que no tenga la persona esa conciencia, vamos a decir, de que está escuchando, pero sí lo está escuchando y sí forma parte de su conciencia, de su esencia mucho antes de nacer. El perdón siempre se dice que es un regalo. El otro no tiene necesariamente por qué merecerlo, porque el perdón es ese regalo que te doy, pero que al final es para mí. O sea, es un regalo que yo te estoy dando, o creo yo que te lo estoy dando, pero no, es un regalo para mí mismo. Porque yo soy quien está recibiendo ese regalo de liberación, de sanidad, de soltar las cargas vibracionales negativas que yo pueda tener contra unas personas que tienen un vínculo muy directo conmigo. O sea, no nacemos a través de cualquier persona, no nacemos en cualquier familia. Hay una ley de causa y efecto, hay una ley kármica. Nacemos donde nos toca y nacemos, dicen muchas corrientes espirituales, en aquella familia o aquellos padres a través de los cuales nosotros decidimos como almas reencarnar. Volver a la experiencia por deudas, usualmente deudas de amor, experiencias que por afinidad espiritual volvemos al mismo círculo muchas veces, si no quedan cosas pendientes. Pero cuando tú dices afinidad espiritual, Juan, o sea, cuando tú encarnas es porque tú siempre le debes o tú puedes encarnar porque tú has creado dharma, o sea, o tú has vivido cosas positivas y tú quieres continuar en ese ciclo. Es una sumatoria. Cuando digo afinidad, no necesariamente la afinidad es que nos vamos a llevar bien y que somos todos chéveres o que yo tengo cosas como... La afinidad tiene que ver también con el grado vibracional, o sea, la gente mala tiene una afinidad, la gente conflictiva tiene una afinidad, el que le gusta un lío busca los líos o busca el lioso. Es verdad. Porque ahí es que me siento afín, o sea, no necesariamente afinidad es sinónimo de voy a pasarla bien, sino que me gusta el problema, por ejemplo. Sí, es verdad, hay gente que le atrae el problema y que si está bien busca la manera de tener un problema. Tú sabes que el perdón es tan importante en el ser humano y a veces uno no se da cuenta que hasta la misma Biblia dice que para que Dios perdone tus pecados, tú tienes que perdonar. Incluso habla de que si tú vas a la iglesia a llevar tu ofrenda o lo que sea y tú te acuerdas de que tú tienes algo en contra de tu hermano, que deje ahí la ofrenda en queue, vayas a resolver el asunto con tu hermano o con esa persona X donde tú no has perdonado y luego vengas y ofrendes a Dios. O sea, es tan importante el perdón para Dios que hasta eso él mira. O sea, no me ofrendes porque tú me estás ofrendando a mí, yo que otorgo el perdón, pero tú tienes algo contra fulano. Entonces, asimismo, con la misma vara que tú serás medido, yo voy a medir. O sea, si tú no le das perdón a Juana, yo tampoco te voy a dar perdón a ti. Y con eso de los padres, hay un versículo que a mí siempre me ha gustado que está en Éxodo 20.12 que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, eso es una promesa, es un mandato con una promesa. O sea, ve y perdona, ve y honra a tu mamá y a tu papá para yo darte larga y feliz vida en la tierra. Entonces, es un mandato hasta divino tú perdonar, aunque eso no significa tú tener una relación con ellos, porque hay muchas, es verdad, como tú dices, hay papás y hay mamás que son tan tóxicos que tú dices, yo no puedo tener una relación con mi papá y mi mamá porque me hunde espiritualmente o me hunde emocionalmente porque son personas que quizás no están trabajadas y también tienen mucha carga espiritual y ataduras. Entonces, en esa onda uno puede perdonar en su corazón, soltar eso y encomendarse a Dios, mira Dios, bendice a esa bestia peluda, yo lo quiero perdonar, aunque no necesariamente tenga una relación directa con él. Fíjate, lo de la relación ya es discutible desde lo espiritual. Claro. Porque ya la relación está ahí. Sí, claro. Lo veas o no, quieras o no compartir. Interacción, interacción. Quizás no lo ves todos los días. Pero si yo trato al otro como el otro me trató a mí, donde está el mérito espiritual. Si yo ni siquiera te busco, ni siquiera te miro porque entiendo que no te lo mereces mi compañía por lo tóxico que eres. No, claro, pero ahí no hay perdón. Sí, es lo que te digo. O sea, el perdón en el caso de los padres, por eso lo puse aparte hoy el tema, ¿no? Porque perdonar es lindísimo para todo, para todo el que uno perdona. Pero con los padres específicamente hay una vinculación kármica de deudas de amor. También la Biblia habla de y serán los enemigos del hombre los de su propia casa. Desde lo espiritual nosotros lo vemos. Como mal paso, mal paso. Serán los enemigos del hombre los de su propia casa. Nosotros desde lo esotérico lo vemos como una frase reencarnacionista. En el sentido de que tú no vives con un enemigo ni te quisieras mudar con un enemigo. Cómo tú tienes enemigos, o vamos a decir así, tan vinculados como los padres. Porque naces a través precisamente de esa persona con la cual tú tienes que sanar sentimientos anteriores, daños que hiciste en vidas pasadas, situaciones que tú quizá le huiste como uno hace, que tú haces con un enemigo huirle, ni mirarlo, me alejo. Pero precisamente ese alejarme, ese no curar lo que tengo que curar, hace que yo vuelva de nuevo una y otra vez en la rueda de reencarnaciones a volver a vivir las experiencias o semejantes o con la misma persona en diferentes roles muchas veces. O sea, puedo ser el padre de esa persona, puedo ser el hijo, puedo ser la pareja, puedo ser el hermano. Hay diferentes vinculaciones, pero casi siempre volvemos como a ese entorno familiar donde tenemos una deuda. Lo importante es saber, como decía Marola, es algo hasta divino, porque viene de la sabiduría divina el decirnos que perdonemos. El perdón, decimos en esoterismo, es el perdurable don del amor. O sea, si tú no perdonas, se te dificulta inclusive hasta amar. Porque cómo tú puedes amar incondicionalmente a cualquier persona si no tienes esa capacidad de perdonar, de aguantar, de entender, de tolerar ciertas cosas que el otro quizá te está haciendo agresivo en alguna medida. Hay unos perdones extremos que se parecen. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando la gente te dice, sí, ok, pero entonces esa persona me, qué sé yo, padres que violan a sus hijos o que te hacen un daño que tú dices, pero ¿cómo yo voy a perdonar eso? Cómo tú perdonas, exacto. Porque también se confunde de que perdonar es como, como yo te permito, como que yo estoy permitiendo ese dolor en mi vida, o yo estoy permitiendo, es como un asunto de... Que tú piensas que perdonar es como un regalo. Es aceptar. Y no, y te estoy premiando. Y exactamente, y cómo yo voy a aceptar eso que esa persona me hizo en mi vida si me hizo tanto daño, y el perdón no es eso. Y el perdón, hasta que entendemos que es un regalo para mí que te doy a ti. En ese dártelo, ahí es que yo voy diciendo, pero yo le voy a dar el perdón, no se lo merece. Tiene que hacer esa persona cosas para merecérselo nada. Porque es para mí el regalo. Delibera a ti. Mi sanidad es mía, mi amor es mío, el sentirme bien, el mérito espiritual que conlleva el tú perdonar al enemigo, que fíjense que es lo principal dentro de las enseñanzas de Jesús, precisamente, el perdón de los enemigos, más que el perdón, el amor al enemigo. Ay, cómo yo amo al enemigo. Eso es muy difícil. Es muy fácil amar al amigo, al que todo coordina contigo, al que es empático contigo, al que es simpático, generoso, al que tiene todo lo que tú quisieras. No hay méritos espirituales prácticamente allí. O sea, simplemente la sana convivencia. Pero cuando tú verdaderamente alguien que te ha hecho mal, y si precisamente es tu padre o tu madre, entonces, con más razón, ese regalo hay que dártelo. Claro. O sea, no le estás dando nada. No tengo que esperar que me hable de cierta forma, que me dé ciertas cosas que yo espero. Para yo perdonar los padres, tengo que tomar en cuenta que el karma aumenta sobre todas las cosas. Porque eso de honrar padre y madre, verdaderamente tiene su, vamos a decir, su mística y su por qué. Cuando tú no puedes amar, aunque tengas las razones que sean, de lo que te han hecho esos padres, es muy difícil que puedas tener relaciones de pareja adecuadas. Ahí viene el karma. El karma de soledad es apellido padres que tú odias. ¿Qué? Muy difícil. O sea, que esa mujer es solterona y hombre es solterona. Es por eso. No, la soltería es una cosa. Ah, ok. Sí, sí. Estamos hablando de relaciones que no funcionan. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Porque la, la... O sea, el tú no tener como ese amor por la persona primordial, o sea, señores, o por más que sea, no es cualquiera que te da la vida. Lo mismo a veces le digo yo a algunas personas, por ejemplo, que se divorcian, y tienen tres hijos de ese demonio. Como hacen algunas mujeres. No, es verdad. Hay mujeres que ponen en contra a sus hijos de los papás. Sí. Porque no quiso estar con ellas. Exacto. Y no, y hablan malísimo. Y yo usualmente las pongo en la reflexión, les digo, pero mira, de ese demonio, te dio los tres regalos más grandes que tú tienes en la vida. O sea, esos hijos. Estamos poniendo eso. O sea, búscale la parte positiva que tuvo ese encuentro demoníaco. Ay, Dios mío. Qué reprenda, Juan. Con ese ser tan malo que te hizo tanto daño, pero cóntrale. O sea, si tú haces un inventario, te das cuenta que hubo un momento de desamor, de infidelidad quizás, o que simplemente ya la relación no funcionó. Pero tú no puedes, teniendo esos tres regalos tan maravillosos, hacer un estudio, ¿verdad? De lo malo que es esa otra persona. Y digo las mujeres porque usualmente pasa más de ese lado, ¿no? Porque las mujeres que se quedan con los hijos, en su mayoría, es lo más común. Y, Juan, ¿y con el perdón qué es más complicado? Cuando son situaciones que ya se van a lo extremo, como tú estabas mencionando, ¿qué tú puedes hacer al respecto? A mí me dio un sacerdote, que era mi guía espiritual hace muchos años, que Dios perdona en el instante del hecho cometido. Dios perdona en el instante del hecho cometido. Él no tiene que esperar que yo le pida perdón, él no tiene que esperar que yo haga 60 cosas, es que después el que se autocastiga, porque está en mi conciencia, que el que yo hice mal, fíjate que eso pasa hasta con los niños, tú los ves chiquiticos haciendo cosas como que tú no le has dicho que eso es malo, y ellos ponen una carita como que, como que yo sé que esto no está bien. Como que hay algo. Uno nace con esa conciencia del bien y del mal. Entonces, ese perdón terrible, me hicieron una de las que no se devuelve, con más razón, si yo estoy alerta espiritualmente, y eso va a hablar de mi evolución espiritual, usualmente las almas viejas, las personas que tienen una conciencia de amor, especialmente dado un regalo, prácticamente de santidad, pueden perdonar así, semejante, en el instante del hecho cometido. No tienen que esperar que el otro haga cosas, para, o venga y me pida perdón, para entonces yo darte ese regalo, te pongo esa corona de mi perdón. No, no, en el instante del hecho cometido, tú perdonar, te libera inmediatamente de esa cadena kármica, porque por algo sucedió eso, por algo yo nací a través de estos padres, por algo esta persona, en el caso de que sea alguien ajeno a la familia, me hizo este mal, de alguna manera yo estoy saldando una deuda kármica. O sea, siempre los pongo en esa meditación, no, el perdón es un regalo que me hago a mí mismo, pero te lo doy a ti. O sea, no puedo estar pensando que tiene el otro que merecerlo, y que hay unos perdones que no se deben dar. El perdón siempre debe estar, porque lo que sucede en nuestra vida, lo que me hacen o lo que me dejan de hacer, como me tratan, de alguna manera yo lo generé. Hay una responsabilidad mía, sea de esta encarnación o de vidas pasadas. Todo lo que pasa, no es que Dios me castigó o que me premió, sino que de alguna manera yo lo generé. Mi esencia, mi espíritu, creó eso que me está pasando ahora. Entonces yo tengo que ponerme por encima de esa radiación, de lo que me está pasando, en amor, porque si no lo voy a seguir repitiendo. Por ejemplo, yo veo casos que vuelven y repiten inclusive la persona, un enemigo se va de tu vida y tú dicen... Aparece uno nuevo. No hubo... Aparece uno nuevo o te nace esa persona como hijo tuyo. Ese que tú no querías volver a ver jamás. Entonces viene a tu vida como hijo tuyo, te lo ponen de regalo. Y este muchacho... Y comienzan a chocar de de chiquito. Chiquitico, tú lo ves así como esa... Ese choque energético que la persona puede sentir. Pero es que me mira con odio. Y digo, ¿Cómo un niño te va a mirar con odio? O cómo puede tener siempre como un... Pero es que viene ese sentimiento. Y usualmente, hasta que la... Vamos a decir que hasta que la persona no crece, un poquito después del séptimo año de edad, que es lo que le llamamos el despertar de la inocencia, comienza un cierto raciocinio. Y ya se pueden olvidar bastante lo que es la vida pasada. Porque hay niños que pueden recordar. Así sea energéticamente o intuitivamente. El vínculo que hay. O que hubo. Pero... Sí, sí, sí. Aníbal. Ah, no. Ah, no. Diciéndole al niño que... Los tiempos, los tiempos. Marcando los tiempos. Yo vi una pregunta que hacía alguien respecto al tema. Juan, antes de encarnar, ¿uno elige a sus padres? Sí. Es una corriente espiritual que señala mucho esa parte de que se elige por kármicamente lo que nos toca. No es que yo, ay, yo quiero nacer en la familia real de tal país. No. Tú vas a elegir lo que puedes elegir y lo que verdaderamente te va a dar una... Un pago, ¿no? De lo que tú debes a la vida y lo que tú necesitas para evolucionar. O sea, la elección es como las preguntas condicionadas, ¿no? Yo tengo un... O las preguntas abanico, ¿no? Yo tengo esta selección que puedo hacer de personas o familias donde yo puedo encarnar para... por lo que me toca energéticamente aprender. O sea, que usted lo escoge. Y se puede... Sí, pero se dice que se escogen los padres. De niño yo recuerdo que yo sentía... Tenía ese sentimiento como muy claro. Sin haber... Verán, en esta vida haber estudiado esas cosas. Yo sentía como esa... Esa energía de que eran los mejores padres del mundo. Los miraba, los calificaba. ¿De chiquito? Después le comencé a ver todos los despectos que tenían, pero de chiquito. Sí, sí. De chiquito tenía como esa conciencia de que esto es... De verdad lo pensaba. O sea, lo sentía muy pequeño. Yo de pequeño veía muchas cosas que no... Que los niños no acostumbran a ver. Vidas pasadas y demás cosas. Pero ese sentimiento, ¿no? De que eran como un regalo muy especial. Lo tenía. Lo tenía muy claro. Aquí yo lancé una encuesta en el en vivo. ¿Te cuesta perdonar? Y puse estas opciones. Para nada. Mucho. No sé por qué. Sí y no. Entonces, lo que más me sorprende es que a la mayoría de las personas les cuesta perdonar y no sabe por qué. Porque el 45% seleccionó eso. El 18% dice que para nada. Y sí o no, hay entre dos, un 36%. Sí, sí, sí. A la mayoría les cuesta perdonar. Y usualmente critican al que perdona fácil. Eso es un defecto. Si tú perdonas fácil, eres un sinvergüenza. Tú no tienes vergüenza. Tú no deberías tú no deberías perdonar eso. Con tanto mal que te hizo fulano o fulana. Yo no, yo no perdono. Hay gente que dice que perdono pero nunca olvido. Entonces, no perdono. Sí, sí, sí. El perdón es increíble. Llega el momento del olvido. No es común, pero el mejor regalo definitivamente es cuando tú entregaste ese regalo con tu emoña. Es cuando tú olvidas. Cuando tú ya ni te acuerdas qué fue lo que pasó. Exacto, que esa persona... Hoy en día hay muchas frases bonitas de influencia que perdonar es también recordar sin dolor, por ejemplo. Pero mientras tú te estés acordando de un hecho negativo, doloroso, vergonzoso, difícil, es muy difícil que tú no lo recuerdes y te duela. O sea, hasta que no llega verdaderamente el olvido del evento o de la emoción porque tú puedes quizás recordar el evento y la emoción que estaba vinculada a él tenerlo ya como se dice sanado. Pero lo mejor es olvidar. Es olvidar. Cuando usted no se acuerda del lío, ya usted perdonó. Ahora abrimos las líneas para las consultas. Ya tengo varias preguntas aquí en el YouTube 809-368-0969 y de inmediato inicio con Jenny Amador que me dice 07 de febrero del 76 Empleo. 07 de febrero Jenny. Jenny, bueno, yo no sé si está buscando uno nuevo porque trabajo veo aquí. Hay una vibración muy buena de trabajo, Jenny, de perspectiva inclusive de más dinero, de crecimiento. Pero bien. Viene un camino de prosperidad que se abre. Aquí tenemos un ángel que es muy importante. Representa esa bendición celestial que estarás recibiendo. Perfecto. Vamos con Joan Montero 180494 ¿Cómo me irá este mes? Gracias. Este mes hay cosas importantes. Hay una luz en este mes para ti. Hay varias personas allegados o aliados veo dándote su apoyo, su ayuda, su comprensión y conduciéndote a través de esa buena energía a lograr esos objetivos que tienes precisamente para este mes. Abre tu corazón a esas personas que tienes cerca que te darán apoyo. Perfecto, tenemos una línea ¿Alguien en la línea? Dana y Evo. Buenas. Buenas. Estoy llamando porque me interesa saber con respecto a unos sueños que he tenido últimamente y mi salud. Muy bien. ¿Qué has soñado? He soñado con personas ya fallecidas. Mis padres y un vecino. Tengo común aproximadamente con eso y mi abuela ella no está muerta pero se evitó un poquito delicada de salud. ¿Y los sueños son iguales? Simplemente los veces los muertos. Conversando algunos con algunos conversando y otros solamente los veo. Pero todos están fallecidos. Excepto mi abuela. Pero las has visto en sueño ella también. Exacto. Muy bien. Y me preguntas por tu salud también. Exacto. ¿Cuál es tu signo? Acuario. Muy bien. Fíjate, los sueños con personas fallecidas y que además conversas. Tú tienes una mediunidad natural. Eso se puede ver cuando uno tiene un sueño con un fallecido y no solo lo ve sino que también conversas. Si conversas quiere decir que en ti hay cualidades de mediunidad de posibilidades de comunicación con seres muertos. Ellos no te están diciendo nada en particular ¿verdad? Porque no me has dicho que te dan un mensaje sino que tú te ves como interactuando. Exacto. Pero tampoco quiere decir que la abuelita se va a morir. Aunque sí se va a morir todos nos vamos a morir un día pero quizás por el sueño tú puedes un poquito relacionar que bueno se están apareciendo estos seres y la que está más mayor es la abuelita. Sin embargo no la veo a ella con otra enfermedad que no sea la edad. Ok. Tu salud tienes que cuidar algo en los riñones Sí, algo en los riñones aparato reproductor te veo aquí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la llamada. Seguimos aquí con otra mortal así es su usuario. Saludos. Quisiera saber si estuve o estoy bajo algún envío negativo o encantamiento para forzar una falsa conexión hecha por alguna persona de nombres con la letra D-M-O-R Nací el 5 de abril de 1995 Ese tipo de peticiones a Evo le fascina. Qué chismoso tú eres tú eres parte de los dueños del circo por chismoso. Hay todo ese enclave entonces la otra mortal nació el 5 de abril Sí Dije la otra mortal Yo soy otro mortal Marola es otra mortal Jóeme es otro mortal Bueno sí ciertamente esas energías de yo no les llamaría de encantamiento porque encantamiento tiene que ver con como con cierta sugestión y no es sugestión lo que ella está recibiendo sino una enviación negativa para dominio que puede enfermar dañar perder propiedades perder cosas que tenga cuando digo propiedades puede ser hasta pareja dificultades es como una aureola de dificultades que si no no le veo esa letra D en particular que mencionó pero si lo está recibiendo las enviaciones están allí quizás estás enfocando la energía hacia personas que no son las que te están dando esas enviaciones así que investiga un poquito más si es que quieres saber pero lo ideal es que te limpies y que te liberes podría decirte como aún es poquito fácil utilizar mezclados anamú con albahaca anamú con albahaca hacerte baños por lo menos siete baños seguidos de anamú con albahaca Adana Evo estás al aire buenas tardes buenas tardes mi corazón nosotros somos fijos con ustedes pero somos pacientes de seguimiento con Juan también ah pero bien Juan 10 de agosto del 1974 me aconsejaste unos baños para el trabajo la semana pasada y ya yo me lo di vamos a ver cómo están las cosas en el trabajo amén amén que te sean de suerte 10 de agosto 74 Leo 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 de verdad Leo con la generosidad de Leo mira tienen tienes cartas aquí muy buenas si ya solicitaste si estás en ese camino quiere decir que las puertas están abiertas te veo un trabajo productivo y estarás muy feliz con un ambiente muy bonito en ese lugar donde estarás o sea que puede haber un cambio si vas a cambiar de lugar muchas gracias Dios te bendiga amén gracias querida amén gracias por la llamada hola saludos chicos una general 31575 Géminis en general no quiere no exacto se llama Jessica PAC PAC ¿y qué día nació? el 3 31 perdón de 575 31 31 de mayo mira en general estás entrando en un periodo de buena suerte de crecimiento solución a problemas tendrás personas con apoyo ayuda hay una bendición muy especial que vas a recibir de alguien que será una sorpresa como algo inesperado que tú no estarás como no no es una persona que tú dirías voy a recibir algo de esa persona te va a sorprender veo esa sorpresa de apoyo y estarás en meses de buena suerte vienen 3 meses por lo menos de muy buena suerte excelente continuamos con Angie saludos me gustaría saber acerca de mi salud y el amor septiembre 683 muchísimas gracias septiembre 6 virgoniano si el amor te sale muy bien aspectado esa persona te quiere más a ti que tú a ella tiene una vibración de más amor tú tienes más dudas y esa persona tiene más amor por ti suelta las dudas viene un periodo de situaciones de dificultad cuidado con accidentes cuidado con viajes que no necesites hacer así que cuidado con la calle un cuidadito ahí con las calles Juan Jiménez por ahí me preguntaban en whatsapp personal qué significa soñar con embarazo una persona muchas veces y hasta del entorno que se sueña que ella está embarazada ella dando a luz y muchas personas del entorno ah o sea que hay muchos embarazos además de ella misma ella misma muchos embarazos y personas del entorno hasta han llamado de que hey soñé que estaba preñada es un sueño como que me arroja un significado de miedos esa persona no quiere estar embarazada esa persona lo que tiene es miedo y su miedo lo está trayendo y lo está viendo no pero no que no se siente inconforme con eso no se siente inconforme pero hay un miedo interno es lo que me refiero o sea como no es que quiere quedar embarazada sino que tiene miedo o sea se puede sentir conforme con el sueño el sueño de embarazos o ver muchos embarazos si lo analizamos representa renacimiento abundancia bendiciones buenas noticias ah no pero eso está pero si lo analizamos más profundamente esa persona tiene un miedo inconsciente un miedo consciente a esa misma a esa misma abundancia no a salir embarazada ah bueno no y cuando más gente se vea el entorno si si como que demasiada gente preña demasiada gente preña seguimos con anescaya díaz buenas tardes diez cinco ochenta y seis aquí la vemos asistiendo a una funeraria hay una despedida no es de tu familia pero va para la funeraria decir adiós a alguien tiene una vibración de sueños precisamente esta carta representa sueños sueños que podrían ser pesadillas vas a estar como nerviosa preocupada va a ser una semana intensa puede ser por esa misma situación o puede ser que te sueñes con que alguien va a morir porque salen ambas cosas en una tirada que tiene mucho que ver con despedida con tu estar en esa despedida y que te puedes soñar con esa despedida perfecto continúo ya entrando a las últimas personas Miguel Ángel Reyes treinta nueve noventa sobre el amor treinta de septiembre estamos aquí bueno como librano preocupado por el amor hay una vibración de soledad en el amor hay un sentimiento de traición o de que esa persona que deseas que amas que sueñas no te quiere como tú no o no te quiere hay una sensación de abandono de tristeza y viene muy pronto un amor se acerca precisamente cercano a tu periodo de cumpleaños en este año tendrás un renacimiento en el amor mientras tanto entretente muchachos Freddy David Evangelista la reencarnación es un comentario siempre se queda en la misma familia o será una pregunta pero yo la plantearía como pregunta la reencarnación siempre se queda en la misma familia no necesariamente es usual que por varias generaciones por ejemplo pueden quedarse en la misma familia pero muchas veces como también tiene que ver se circunscribe en ciertos países o grupos vamos a decir de vecinos inclusive cercanos hay personas que tú tienes como un vínculo que puede ser de amistad y volver a ser amigos en la siguiente vida pero no siempre se cierra la familia aunque sí se viven mucha experiencia que tiene que ver con la misma familia suele pasar por varias generaciones sobre todo donde no se cumple el propósito que es la deuda de amor pagada excelente hasta aquí la sesión de preguntas a Juan Jiménez y a las cartas recuerden que este video se publica hoy en la tardecita y él responde las personas que quedaron ahí en el aire que hicieron preguntas y no no se respondieron pero en su whatsapp es mucho más rápido confíe 1 8 2 9 9 15 6 6 0 4 y recordemos regalarnos el perdón que se ven por la gente a las cartas